hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a este tu canal ya sabías que ya sabías que es muy fácil configurar un decodificador tdt para ver gratis en tu televisor programación y escuchar algunas emisoras de radio en tu ciudad sin contratos ni cláusulas en caso que tengas la duda si tú te ve internamente tiene o no un decodificador tdt mira este corto vídeo para que salgas rápido de esa zozobra si estás en colombia y quieres saber qué canales tdt hay en tu ciudad pulsa este enlace donde te mostraremos cómo lo puedes saber ahora si tienes un smart tv con tdt y quieres sacarle provecho en descripción o aquí mira el corto vídeo explicativo retomando el tema de este vídeo en el mercado hay cientos de referencias de decos tdt sus precios van desde los 50 mil pesos colombianos en adelante para este vídeo usaremos uno de marca crono pero no te preocupes ya que el procedimiento es muy similar en todas las marcas qué tal si te suscribes a este canal para así seguir generando contenido interesante empecemos por el comienzo y es la conexión del decodificador por medio de conexiones y cables rca o hdmi preferiblemente hdmi porque es la versión moderna del rca y la imagen y el sonido es superior donde miras eso en la parte trasera del televisor estas son entradas rc va y esta hdmi hay televisores que tienen ambos pero los viejitos viejitos de sus abuelitos sólo tienen rca pero de igual manera ahí puedes conectar el decote de los cables rca vienen de colores rojo y blanco es para audio y el amarillo es vídeo haces las respectivas conexiones en los respectivos colores y normalmente tienen una marca a b1 a b2 o más mucho ojo si el tv tiene sólo una entrada de audio entonces escoge ahí entre el rojo o el blanco es por lo que ese tv es mono es decir sólo tiene un parlante interno y si fuera estéreo tendría dos parlantes izquierdo derecho o left or right y ahí si tendrías los dos colores rojo y blanco ten en cuenta en qué entrada a b estás conectando ya que con el control remoto o botón de configuración del televisor debes escoger ese mismo para que te muestra la imagen respectiva esto también aplica en caso que tú te ve tenga varias entradas hdmi las marcas vienen con número y en el menú del tv también te aparecen muchas gracias por suscribirte ya que es la manera en que nos apoyas si tu tv tiene entrada hdmi mucho mejor con eso la calidad de imagen y sonido será más óptimo conecta entonces ese cable ahora conecta la antena al decodificador tdt en la parte trasera donde dice antena in o rf in la antena colocará lo más cerca posible a una ventana para que la señal sea mejor así encontrará más canales en caso que no estés conforme con los resultados de la búsqueda reacomoda la antena unos 20 o 30 centímetros en cualquier dirección si estás en una zona rural por ahí en el campo y luego de realizar la búsqueda la imagen no es tan buena que tiene mucha lluvia ahí sí te tocaría considerar mejorar esa antena y colocarle una más robusta y en un lugar más alto ya clara esa parte de la conexión enciende tanto televisor como el deco tdt y si conecta esté todo bien tendrás una imagen similar a esta y con el control del tdt no del televisor comienzas a navegar entre las opciones idioma país y lo importante busca de canales donde le pulsarás para que empiece en esta referencia crono aparecen dos columnas la de canales y la de emisoras de radio si te das cuenta aparecen las letras de tv esto quiere decir que son canales digitales los que ahí se mostrarán este proceso toma y su tiempo mientras está buscando canales ya te suscribiste para participar en este ejemplo ya terminó la búsqueda y encontró 18 canales y 7 emisoras de radio le pulsas en salir igual a ya tienes ahí tu programación gratis de canales nacionales con los botones del control puedes navegar entre ellos si en el control le pulsas en el botón epg te aparecerá la parrilla de programación con respectivos horarios el programa y una pequeña descripción con el botón tv radio vas a intercambiar entonces si lo pulsas te pasaría a las emisoras de radio y de igual manera con los botones de canales ahí las vas cambiando para volver al canal nacional pulsa nuevamente ese botón el botón sub t es por si deseas activar o desactivar la opción close caption que son los subtítulos que aparecen en pantalla y ahí mismo cuadras también el volumen y qué pasará con el control del tv que te quedaría simplemente para aprender o apagar el televisor recuerda también seguirnos en nuestro otro canal activando conciencia espiritual y ambiental apóyanos simplemente suscribiéndote a nuestros canales y en agradecimiento cada cierto tiempo estaremos realizando sorteos entre nuestros suscriptores activos revisa el link que aparece en descripción para consultar y tampoco olvides compartir este vídeo recuerda tu apoyo es muy importante para nosotros